Cinco toneladas de productos del mar fueron distribuidos este sábado en la Feria Socialista del Pescado realizada en la Plaza Caracas de la Ciudad Capital. Más de 1.500 personas pudieron adquirir este rubro en sus diferentes presentaciones a precios solidarios. Esto es lo mejor que se ha visto, yo tengo 75 años, mi primera vez que yo veo esto, 75 años. ¿Ha hecho alguna comparación de los precios que se puede observar acá en la feria con los mercados? No, en los mercados del capital solo que se roba hasta el sueldo, es lo mejor que ha podido haber hecho el gobierno. ¿Usted la recomienda? Por supuesto, sí, porque calidad, frescura y economía, mi amor, que más queremos. Cataco, cachamas, lisa, lebranche, sardina, atún y mariscos fueron algunas de las especies expendidas. Compré calamares, compré cachamas, compré cataco y otro pescado más. Compré camarones, pulpo, compramos carites. Pulpo, calamares, otro pescadito más ahí, no sé, merluza. ¿Y recomienda entonces la peria? Sí. Algunos solicitaron que estas jornadas se realicen con más frecuencia. Bueno, bueno, de verdad que demasiado bueno. Ojalá y siempre las estén haciendo, pues todos los fines de semana, porque de verdad que en el mercado todo está carísimo. Quienes acudieron a la feria destacaron que solo en Revolución ocurren estos beneficios, que permiten el acceso a los productos a todos por igual y a precios justos. Gracias. 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 Gracias.